Este convenio atenta gravemente sobre nuestros derechos y patrimonio central, particularmente sobre nuestros sistemas culturales de salud, que se ha obviado en estas intervenciones anteriores, así como también nuestra soberanía alimentaria, que ha sido tradicionalmente la base de nuestra salud integral, holística y territorial. Dos, este convenio atenta gravemente contra nuestros agentes de salud mapuche, nuestras prácticas de sanación, nuestro espacio sagrado, nuestro lagüen, medicina, haciendo un robo legal al usurpar el patrimonio genético que nuestros pueblos han desarrollado por milenios. Tres, este convenio impide a nuestras comunidades a guardar la semilla y desarrollar el trabquinto, el intercambio de especies que por siglos hemos desarrollado libre y colectivamente como parte de nuestra esencia cultural, hecho que incluso ha sido reconocido por la FAO como parte de una práctica cultural. Cuartos, el convenio UPOP perpetúa nuestra exclusión e imaginación al exponernos como comunidad originaria ante las grandes empresas transnacionales como Monsanto, domina el 90% de las patentaciones de especies vegetales en el mundo. Profundizará la pobreza al recibir a cambio desde esta empresa una semilla hebrida, transgénica, encareciendo los productos agrícolas. Cinco, el proceso para dar luz verde a este convenio ha sido a espalda de nuestro pueblo, por lo tanto está viciada a no realizar una consulta previa y libre, violando el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A su vez, transgénica del artículo 8J del convenio sobre biodiversidad, ya que la riqueza patrimonial de nuestros recursos genéticos, vegetales, nuestra semilla, la huén, su uso, mejoramiento, se ha desarrollado por siglos en base al conocimiento ancestral como pueblos originarios. Seis, denunciamos al presidente Piñera por el hecho de poner urgencia al proyecto de ley que regula este convenio, situación que demuestra su compromiso con los empresarios en desmedro de los pequeños agricultores mapuches y chilenos. Seis, este encuentro será uno de más de otros tipos de manifestaciones en la comuna región del país. Los pueblos originarios de Chile, Marichu Evo, muchísimas gracias. Puede hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Primero, señoras y señores del Tribunal Constitucional, reciban nuestro saludo. Y por otro lado, agradecer la oportunidad que se nos ha dado para exponer, quizá muy pocas veces en este escenario, lo que han sido los derechos de los pueblos originarios. Y quisiera, en nombre de nuestras, las mienes machis, de nuestros loncos, que una delegación de ellas hemos viajado desde más de 600 kilómetros para llegar hasta aquí, a la ciudad de Santiago, para exponer precisamente a este tribunal nuestra más profunda preocupación en el proceso que se está llevando producto de nuestra semilla, producto de nuestra vegetación. Estamos convencidos, los pueblos originarios, que aquí se nos está atentando lo más sagrado de nuestra identidad y lo más sagrado de nuestra alimentación, por un lado como persona, pero también como un órgano colectivo. Nosotros los pueblos originarios tenemos profunda preocupación de que al aprobarse este proyecto, no quisiéramos ni pensarlo que en algún momento se tenga que patentizar también todos nuestros árboles sagrados. Yo me refiero al canelo, que acaso ya no están patentizados, o que acaso ya no tienen dueño, la araucaria, el maque, que son producto de toda nuestra ceremonia, en donde nosotros practicamos nuestra cosmovisión, en donde nosotros de ellos nos autoafirmamos como hombres, como gente de la tierra, como ser mapuche. Esas cosas, señores ministros, quisieran que tomaran conciencia de la gravedad que significa esto para los pueblos originarios. Nada tiene que ver en nuestro pensamiento y nuestra filosofía mapuche, la mentalidad, en la visión que tienen los Pau 91 de querer comercializar nuestro producto o adeñarse de nuestra semilla, que para nosotros los mapuches y para los pueblos originarios es un bien común. está fuera de toda nuestra mentalidad, está fuera de toda nuestra vida. Ya me imagino, ya me imagino que cuando haya un palín, o cuando haya un yaymaún, o cuando haya un kamarikún, tengamos que a alguien pedirle permiso para abusar de esos árboles sagrados.